Merced, yo ya estoy más que cansada de dormir en este sillo Llevo como dos meses rockeándola día a día Mi espalda pide a gritos ayuda Y la verdad que quiero darme un par de días de descanso Porque han sido demasiado agotadores Así que vámonos Es hora de dejar este sofá atrás Y las preocupaciones también Oigan, ay, qué cosa tan cute Mañana sin falta Oigan, ahora sí, buenos días Y qué buenos días Qué manera de empezar tan increíble el día de hoy Estoy muy emocionada por este video Les cuento que hoy, por supuesto, ya es un nuevo día O sea, ya es una nueva mañana La de ayer, olvídenla Yo llegué ayer por estos lugares Y me quedé todo el día relajándome Porque de verdad lo súper necesitaba Y de hecho son varios días los que me voy a quedar solo Hoy voy a grabar los otros días Voy a descansar Pero sí, amor Hoy por un día y por este video Seré una chica independiente O bueno, les voy a enseñar lo que sería yo viviendo sola Independiente al 100 No sé si ustedes lo saben Pero yo me independece hace años Mareca, hace ese siglo Más o menos a los 16 que terminé la secundaria Me independicé económicamente de mis papás Yo empecé a trabajar A pagar mis cosas Mi universidad O sea, todo así Mi ropita, mis calzones De los 18 fue que ya empecé a vivir con mi novio Así que me salí oficialmente de mi casa Han pasado cuatro años desde eso Y créanme que gracias a lo que está pasando Que volví a Colombia Que ahora vivo con mis papás Que duermo en el sillón de la casa Pues sí, me ha puesto frustrada Me ha puesto triste E incómoda O sea, la verdad Es que pasar yo de vivir mucho tiempo sin ellos A vivir nuevamente con ellos Y no en las mejores circunstancias para mí Pues ya me tenía cansada Así que pues así surge la historia de este video Pero vamos a empezar la mañana Porque tengo hambre Y creo que voy a ir a recoger mi desayuno Así que acompáñenme Como mujer independiente que soy Voy a empezar abriendo las cortinas Ahora sí Ay, oigan, vean esta vista Me encanta que la cama esté al lado de este ventanal Porque bueno, primero tengo la vista anoche llovió Vean, por allá pueden notar que todo está súper mojadísimo Anoche llovió Y los relámpagos, marica Los truenos, los rayos Se veían espectaculares en el cielo Y yo anoche, marica, dormí Como beben vientre O sea, comodísima, relajadísima Sé que se me olvidaron los problemas de adulta Así que descansé mucho Estoy súper motivada hoy Me siento otra Bueno, ahoritica, ahoritica Tiendo la cama Primero voy por el desayuno Porque me da costa que se acabe O una vaina Y oigan, yo por supuesto me traje muchas cosas Entre ellas las chanclas de mariposa Que me regaló mi papá Cuando llegué de Corea Porque ni chanclas traía O sea, eso es una cosa terrible Y ahorita, por supuesto, les voy a hacer De que el house tour, por supuesto Ahorita les hago el apartamento tour Porque está súper lindo Además, porque vean Por allá atrás está el closet Y no he colgado nada O sea, que ahorita vamos tú y yo A hacerlo juntitas Ahora ya te chismosíes todo O sea, dame un momentico, baby O sea, dame unos segunditos Yo me cambio Pues me pongo algo Un poco más presentable Voy a recoger el desayuno Y ya vengo Según lo que me dijeron El desayuno puede ser a la habitación Pero no lo pueden traer Pues me toca traerlo Yo me imagino que me lo van a empacar Y me lo traigo Y empecemos el día Súper sé por qué yo Estoy siendo muy feliz hoy Oigan Oigan Oigan, no pensé que me fuese a pasar esto Vengo desde el restaurante Manejando mis pasos Toda una conductora profesional Oigan Oigan, que chistoso Oigan, que por cierto Vean mi outfit Vean qué guapa me veo Este body Creo que algunas lo recuerdan Fue uno que le compré a mi hermana No le gustó tanto el color Así que terminé quedándomelo yo Al igual que varias cositas Que también al final no le encantaron Pero me encantó Y me encanta esto O sea Este buffet para la habitación ¿Qué? Marcia, no sé si tú te lo estás preguntando Pero algunas se preguntarán ¿Por qué tanta comida? ¿Por qué dos platos? Bueno, pues como unas colombianas Unas bien abeja Esta habitación se supone que es para dos personas Ayer me vine con mi hermana Ella me ayudó pues a traer unas cositas Entonces ella se registró conmigo La registrada cuenta por dos desayunos Es porque se supone que la habitación es para dos personas Entonces lo que yo me inventé Es que pues por supuesto mi hermana no está aquí conmigo Pero yo tengo una barriguita que alimentar Y un bolsillito que le dolió la descontada De esta fiestiga, de esta guachafita Así que ahorita voy a desayunar un plato Y el otro lo dejo para el almuerzo Estoy pensando seriamente cuál desayunar Creo que voy a dejar los frijoles para el desayuno Porque son solo frijoles Como que no hay arrocito Entonces pues la porción está como Tienes calentadito Así sabrosito Y el tamalcito sí está bastante grande Así que voy a dejar que se enfríe Lo meto a la nevera Y lo caliento para el almuerzo Porque aquí hay ollas Hay platos Hay cucharas O sea, esto es como un apartamento Me encanta este lugar por eso Así que déjenme Yo dejo que se me ventile un poquito esto Pues voy a empezar a servir mi desayuno Oigan, básicamente esta sería yo Si viviese sola O sea, literal Si yo viviese sola Yo creo que ese es el sueño frustrado de todos O bueno, de la mayoría Vivir solos Pero solos, solos Si yo viviese sola Sería la más feliz de la vida Porque a mí me encanta estar sola Ahí estrenme como mis gafas Con la mujer me están Horrible Ahora sé No sé dónde queda Pero bueno El caso es que Mariquita Yo soy una persona a la que no le gusta Que le digan qué hacer No le gusta que le digan Mamita Coma Vaya acá esto Bañese O sea, pues porque Todos tenemos una rutina Y cuando uno se acostumbra a vivir Por ejemplo, en este caso Sin sus papás Uno ya se adapta a una rutina propia A que yo hago esto Esto como a esta hora Si no como pues no pasa nada Mariquita Cuarentadito de frijoles Con huevitos rancheros Oiga, por cierto Yo sé que uno viviendo solo No tiene alguien Que le tenga preparada la comida A menos de que tenga De que una señora Que le haga todo a uno Bueno, pues sí Esa gente rica Si fuera esos lujos Pero en esta ocasión Pues porque el desayuno Va incluido en el lugar En el que me estoy quedando Que esto Aprovechar el momento Hacer el descontrol Másica, yo estaba hablando Con mi novio Vamos a preguntarle ¿Qué piensa de esta situación? Amor Estoy haciendo un video Para YouTube Di hola Hola Amor ¿Qué piensas De que estoy independizada Por un día? Hubo hecho ahora Amor Poder Entiendo No piensas O sea Entiendes la situación Del por qué estoy aquí Pensada en casa Siempre se va a dormir Y Alexia ganas Necesitas descansar Todos en la vida Necesitan un Richard Amigos Apunten eso Oigan Yo bien campan toda la vida Ya de que me desperté Me levanté Fui y traje desayuno Desayuné Tendí la cama No me he lavado mi carita Así que vamos a ello Por acá tenemos El baño Oigan que el baño De por sí Está bastante amplio Vean yo me traje mis cositas O sea Yo y el skin care Por siempre Y para siempre Es algo que no me puede faltar En mi día a día Así que yo me traje esto O sea Esto es como un kit viajero De hecho Son las cositas Que utilizo todos los días Pero pues En versión miniatura Que de hecho me falta El protector solar Listo Todos estos productos Son coreanos Por supuesto Primero me voy a bañar Porque tenemos agua caliente Entonces yo no dejo pasar Esta oportunidad A mí me gusta bañarme Casi realmente Pero vamos a aprovechar El desorden Aquí hay agua caliente Esto ahora sí Me voy a bañar Todos los días Y more Mira ahora sí Tú nada más Este calibre Que te vengo Manejando El día de hoy Bueno de hecho Si vieron mi video De glow up Pues utilicé Este mismo outfit O creo que la misma blusa Ya ni me acuerdo Pero es porque Esta blusa Me encanta Y porque según yo Con este nuevo tono de cabello Me queda bien lindo O sea Este tono de cabello Me gustó tanto Porque No sé Es como vino tinto Yo no sé Qué es eso Pero el caso Es que me encanta Y me encanta Como me veo hoy Yo me estoy muriendo del hambre Yo necesito almorzar Así que Vámonos Con cocina con Mila Bueno más que cocina Es Recalienta el desayuno Con Mila Porque Pues ya saben Lo que voy a comer Voy a comer tamalito Estoy muy nerviosa Con el tamal de acá Porque no lo he probado Y si lo probé Realmente es que No me acuerdo Según yo Las comidas así Típicas de los restaurantes No es que sean las mejores Cuando fui a México Probé unos tacos En un hotel Y Quedé traumada Con esos tacos Así que Pues Tengo un poquito de miedo Porque mi cosa Que me ofende Es un tamal mal hecho Yo bien ibaguereña Bien tolimense Y que me salgan Con un tamal a medias Me ofende Así que vamos a ver Pues el tamal de acá Qué onda Ay yo no les he enseñado La nevera No he hecho Es que Es que ni siquiera Les he hecho El house tour Este El apartamento Todo O sea Ni siquiera mercado Y ya vean Ya hasta se ve lleno Por allá tengo el café De esta mañana El café con leche Los huevos Ay Qué rico Ya se me habían olvidado Los huevos Pero es que creo que Solo el tamal Es suficiente Entonces por ahora Me voy a comer Solo el tamal Y esta arepita Con queso Claro que sí señorita Acá tengo La cosita Esta la estufa Entonces Voy a calentar Aguita Ok Solo hay esta sartén Así que voy a agregar Agua acá Y según yo Acá se va a calentar El tamal Esperemos que sí Ay sé De que yo la subo A toda la temperatura Y eso hirvió En un 2x3 Ay Qué cosa Tanjica Uy Esta vaina Comienza a calentar Muy rápido Algún día Oigan no No pude Quiero que aprecien Mi embarazo Alimenticio O sea Pecho Ese tamal Yo no sé Qué pasó Pero Vean Mi barriga O sea Yo me voy a quitar esto Porque Yo siento la comida De que por acá De que por acá De que Uuuu Tamales Tamal Me hizo algo Estoy con la pálida Encima Entonces nada Voy a descansar Quiero acostarme un poquito Porque esta barriga Uuuu Vean Eso queda como un cilindro Y no sé Si voy a ir al fin de esta noche A comer Creo que sí Pero Ay voy a bajar esto Porque Uuuu La eternidad más tarde Oigan ya Estoy lista Vean Me volví a colocar el body Porque es que ustedes saben Que una perrita básica Como yo Se colocar la misma ropa Todos los días Pues ustedes me vieron Todo el día Con este body Pero pues no pasa nada Me coloqué este jean Que de hecho Lo combiné con tenis No estoy muy segura De esta extraña combinación Pero Ay es lo que hay Quiero ir a comer rapidito Me quiero venir A acostar rápido O sea Esta volteadera De arriba y para abajo Me tiene un poquito Mal de la barriga Yo no sé Creo que el tamal Me cayó pesado El tamal Este tamal Estaba Estaba bueno Pero mi intestino Me lo revolcó Vamos a ver Qué tal va a estar ahí arriba Ayer estaba haciendo Un frío del infierno Esta mañana también Cuando fui por el desayuno Estaba solísimo Entonces vamos a ver Qué tal ahorita Pero Pues yo me siento Rejiecita Con tenis y todo Me siento comodísima Oigan pedí una mesita Para yo sola Y me sentaron Por el calado De una gente De una familia Como de 20 Entonces estoy Pues acá Toda Despachada Y justo hoy Hay un montón Un montón De gente Porque el clima Como que está bueno Entonces bueno Pues hay mucha gente Y vean la calidad De mi cámara Voy a mirar el menú Vamos a mirar Los precios No tengo tanta hambre Entonces no creo Que vaya a comer mucho La verdad Ok Pues los precios Son como los de cualquier Otro restaurante Digan no Los quiero tener tan lejos Porque si no me va a tocar Hablar duro Y me da un poco de pena Yo sola Y hablando sola Estoy bien loca Les quiero enseñar Un poco El restaurante Vean por acá Está mi mesita Y así es como se ve El lugar Ahí está el muchacho Que me hizo el pedido Y ya básicamente Es esto Está súper lindo Supuestamente Había pedido yo La mesa más bonita Pero pues Me trajeron al rincón Pero oigan Lo bueno es que No está haciendo Nada de frío Entonces me siento Muy relajada Este tipo de cosas Son mi parte favorita De toda la comida Se los juro Oigan Que es este monstruo O sea Vean mi manito Parecen arepas Pero creo que no son arepas Ay Qué cosita tan rica Ahora sí a comer Porque ahora sí tengo hambre Qué bonito ¿Sabes? No me acuerdo exactamente Qué es la masa Pero sabe cómo Amasa de arepa Arepa blanca No sabe nada Literal Oigan Discúlpenme Pero Oye Es un nuevo día Lo siento Pero yo Anoche Caí rendida Mariquita No sé si fue rendida De lo cansada De que todo el día Estuve produciendo Porque detrás de cámara Se no lo vieron Pero hasta grabé Un podcast Así que en cuanto Llegué a cenar Pues ya como que Descansé Yo ya venía En el tercer sueño Medio me desmaquillé Rapidito Me hice el skin care Y para la cama A las 9 de la mañana Ya me levanté Hace un ratito Fui súper rápido A que me trajeran El desayuno Esta vez Si no me dieron el carro Creo que el carro Estaba como ocupado Entonces tuvieron que Acompañarme hasta acá Y nuevamente Como ayer Por supuesto Tengo el menú Doble Que los huevitos Esta vez no pedí tamal Porque el tamal Ayer me dejó Súper hinchada Bien mal Así que nada Pues básicamente Esto fue todo Lo que pedí Y oigan Voy a abrir Todo esto Ah que por cierto Vean Antes de acostarme De que organicé Todo Para allá Está la losita Que lavé Pues por la tardecita Vean que bonito Vean mi aro Con el que estaba grabando Bueno Vamos a abrir Estas vainas Y que comience El día O sea Los planes de la vida Son totalmente diferentes Hace una media hora Estaba requete Lloviendo Vean por allá Todo está mojado Pero baby Yo ya voy a dejar Este video hasta acá O sea Literal Completé Las 24 horas Exactas Siendo independiente Por un día Así que ya Ya lo que sigue Es para yo descansar Ya como que Deje videos listicos Así que Puedo echarme a la locha Estos días que me quedan Y ya Volver a casa Porque cuando vuelva a mi casa Es el día que vuelve Luis A nuestra casa Así que A trabajar Ya saben Yo metido en la cortina 24-7 Con ese niño Para engordar Pero sí amor Gracias por ver Este video De verdad Como quisiera Que todo esto Fuese realidad Pero vamos a seguirle Trabajando duro A ver si este sueñito Se vuelve realidad Pero bueno baby Ah sí No siendo más Nos vemos este lunes Con un nuevo video De me cuidas more Y juiciosa Dándole duro a la vida Para que salgamos juntas Adelante Bye Chau 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 Chau